La encuesta de Percepción Ciudadana indica que el 84% de las personas consultadas dijeron sentirse satisfechos con la ciudad como lugar para vivir. Medellín es una excelente ciudad, la cultura, la gente es una excelente ciudad, la verdad estoy muy contento acá para mejorar, yo creería que el tema vial. La encuesta que consultó a 1.504 hogares entre octubre y noviembre de 2016 también reveló que el 77% de las personas creen que las cosas en la ciudad van por buen camino. No, yo vivo plena en esta ciudad, me siento súper orgullosa, feliz, me encanta la gente, me encantan sus gobernantes, pienso que han sabido llevar muy bien esta ciudad. El 80% de los consultados también dijeron estar orgullosos de la ciudad, sin embargo ese indicador sigue con tendencia descendente. Hay una minoría, pero creciente, que demanda de la ciudad cambios profundos, sobre todo en materia de seguridad y en materia de oportunidades de empleo. Salud, empleo y educación son los temas que la gente de Medellín cree que la Administración Municipal debe prestarle mayor atención.